TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Continuando con el ejercicio de control político por parte de la Asamblea de Boyacá, los diferentes secretarios de la Administración Departamental han presentado informes del trabajo desarrollado en cada una de sus dependencias. Además, se adquirieron importantes compromisos con la Duma Departamental. Recuerde que la Asamblea de Boyacá tiene tres facultades constitucionales y legales. Una de ellas, primero, es aprobar el plan de desarrollo del gobernador del departamento. Es un documento, es un acto administrativo de la Asamblea de Boyacá donde queda consignado lo que él va a hacer durante cuatro años. El segundo es ejercerle el control precisamente a esos programas y proyectos, cómo van en su ejecución a través de los secretarios de despacho, los gerentes de los institutos descentralizados y por eso están citados todos los secretarios y todos los gerentes de institutos descentralizados del departamento para contarnos cómo van los indicadores de inversión reales y palpables que se llevan hasta el momento y también ejercerle el control al gasto. Recuerde que la Asamblea de Boyacá es quien le aprueba al gobernador cómo se gasta la plata a los boyacenses. Por eso se ha citado a todos los secretarios, vamos a hacerle un control a los indicadores, pero también al gasto. Queremos revisar cómo se ha venido gastando la plata a los boyacenses para poderle entregar un informe real a nuestra tierra de cómo va funcionando el gobierno departamental. En el mes de junio, después de finalizar toda la visita a los secretarios, en la última semana de junio se hará un informe a los boyacenses sobre el control político, los hallazgos, los controles y qué sentimos que está bien y mal para el gobierno departamental.